Perdón, 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 no, no era, no era, 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 era otra, era, ha sido él, ha sido él, no la muerda, no la muerda, no la muerda, saluda, saluda que está grabando. ¡Ven, corre, corre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ey, chicos, ¿cómo vais? Pero bueno, si te he hecho reato. ¡No, no, no! ¡Valá! ¡Vamos, chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.